¿Cómo podemos motivar a las personas de tu empresa en nueve minutos? Bueno, lo primero, tendríamos que saber qué es la motivación, porque todo el mundo habla de eso. Vamos a buscar en Google motivación es. Y el primer resultado es motivación es un distongo. No nos aclara mucho, pero nos da pista porque, fijaros, que habla que la motivación es un valor, es emoción, sentimiento, actitud. Tenemos que seguir avanzando sobre el concepto de motivación. Un amigo le pregunta a otro, oye, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Y le responde, la mitad. Claro, porque si motivarse depende de uno mismo, ¿por qué tanta gente elige estar desmotivada? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? Porque la motivación es contextual, idiosincrática, temporal y específica. Es decir, contextual porque depende, tú estás más motivado en unos sitios que en otros. Es idiosincrática porque tú eres una persona que tiene una historia diferente a otra. Es temporal porque una vez estás motivado por la mañana, otras veces por la tarde y otras veces nunca. Y es específica porque te motiva para desarrollar determinadas conductas, determinados objetivos y no otros. El jefe le dice a Martínez, Martínez, hay que venir motivado de casa. Y Martínez le dice, yo salgo motivado, pero es que entro aquí y se me pasa. Claro, es que los expertos, entre comillas, en recursos humanos, que dicen que hay que venir motivado de casa, deberían quedarse en la suya. Esto es una cosa básica. Fijaros vos, vamos a ver un caso de cómo la motivación podemos manejarla de una forma muy sencilla. Imaginaros que sois enfermera y enfermeros y suministráis 800 medicamentos al día y cometéis un error del 0,001. Es decir, unos 250 errores al año, pero eso son muchos porque pueden ser muertes, enfermedades, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que las enfermeras y enfermeros se equivoquen? Bueno, pues cada vez que están administrando los medicamentos, se ponen un chaleco que dice, no me hables que estoy administrando medicamentos. Circule. ¿Vosotros creéis que estos best, estos chalecos, les gustaba ponérselos a los enfermeros y a las enfermeras? No, porque parecía que no hacían bien su trabajo. Pero resulta, amigos, que los errores bajaron un 47% en los tres o cuatro meses. ¿Quieres motivar el cambio en tu vida, el cambio en tu empresa y en tu contexto profesional? Cambia cómo organizas las cosas, ¿no? Fijaros, en este estudio, cambiar de sitio genera cambio. Así de sencillo. Y genera motivaciones nuevas. O sea, tú juntas a un equipo de vendedores con otro equipo de vendedores que no se conocían y que tenían experiencia y resulta que el aumento desempeña, perdón, que el desempeño mejora, aumenta, ¿no? Fíjate cómo estamos cambiando la motivación sin aludir a palabras ni a frases positivas ni a ningún tipo de reflexión retórica, ¿no? Que te cuesta mucho un objetivo, que no estás motivado. Pues, oye, si ves el vaso medio vacío, elige un vaso más pequeño, pringado. Y resulta que cuando te enfocas en comportamientos más sencillos y en objetivos más concretos, más específicos, resulta que te motivas más. Entonces, ¿la motivación de qué depende? Yo siempre me gusta la palabra moraleja. Es muy profunda, pero nos dice cosas, ¿no? Cuando hablamos de la motivación, porque dice, ni se tiene ni se trae. Tú no llevas tu motivación. La motivación es un resultado de lo que tú haces con tu vida, de los sitios en los que trabajas, de las personas con las que te relacionas, de los incentivos que hay en las organizaciones, etc. La motivación no se tiene, no se trae. Es un resultado de tu vida. Bueno, ya hemos definido la motivación como una interacción. La motivación no es un concepto, no es una competencia, no es algo que llevas dentro. Vamos a ver ahora cuáles son los motivadores. ¿Qué es lo que nos motiva como profesionales? Vamos a ver lo que busca la gente, como tú y como yo, cuando dice, quiero un trabajo. ¿Cómo pensáis que la gente busca trabajo? Pues, ¿cómo lo va a buscar? Estables, dignos, tranquilos, desde casa, de lunes a viernes, que me haga feliz, donde viaje mucho. Eso es lo que quiere la gente, esto es lo que nos motiva, ¿no? Entonces, en este contexto donde la gente tiene esas motivaciones, ¿la pasta es tan importante? Fijaros, voy a resumir, para los que no se han abezado en psicología de recursos humanos, la pirámide de Maslow en tres segundos. Si ya has comido y ya has cobrado, lo que quiere ahora es que te presten atención. Esto equivale a un máster de recursos humanos en muchas universidades de muchos tipos. Pero como psicólogo, pues tengo que venir con esa vena academicista, ¿no? Y los psicólogos sabemos que hay dos supermotivadores, que son los motivadores inagotables de los que no nos cansamos, que son el dinero y la atención social. Nunca nos cansamos. Nos cansamos del sexo. Bueno, una vez conocí a una persona que no, y nos cansamos de la comida. Pero estamos dispuestos a recibir tanto dinero y tanta atención social como sea posible. Entonces, fijaros, es que el dinero, cuando me dicen, es que el dinero no es importante para la motivación. Incluso el que gana ya mucho dinero, para el que gana mucho más que tú, más dinero significa mayor reconocimiento y mayor estatus. Nadie se cansa del dinero. Otra cosa es que tenga otras motivaciones. Claro, la reflexión es, si nos pagan más, ¿lo haremos mejor? Tengo malas noticias. En este estudio, el dinero puede incrementar el esfuerzo, pero no la inteligencia. Suele ocurrir al revés. El talento aumenta la motivación, pero la motivación generalmente no aumenta el talento. Entonces, ya hemos definido la motivación. Hemos visto algunos motivadores importantísimos. ¿Cómo aplicamos eso para que el clima de la empresa y la colaboración sean los que nosotros queremos? Sean prósperos. El jefe le vuelve a decir a Martínez, o la jefa, ¿cómo es que no está usted trabajando, Martínez? Y Martínez le dice, es que no le vi llegar, jefe. Claro, en una cultura del presentismo, que parece que te cobras por estar, en esa cultura la gente se acostumbra. ¿La cultura de una empresa qué es? Pues lo que hacen los trabajadores, lo que hacen los profesionales, cuando los directivos no están, o cuando nadie los supervisa, ¿no? ¿Tú querrías trabajar en este ambiente? ¿O querrías trabajar en este otro? Fijaros, en Estados Unidos, que siempre vamos unos 10-15 años por detrás respecto a la precarización del mercado de trabajo, de 100 empleados que trabajan en Estados Unidos, ¿cuántos creéis que están comprometidos? Eso que se llama en inglés, engagement. Y en Córdoba, buen rollo. ¿Cuántos están comprometidos? 32%. ¿Y cuántos no están comprometidos? Hay sorpresas. El 51%. ¿Y los que faltan? Los que faltan, no es que no estén comprometidos, es que están activamente descomprometidos. Entonces, claro, gente como esa le dice, sonríe y sé positivo. Ya, lo estoy intentando, te lo juro. Claro, y a esa gente se le llaman normalmente personas tóxicas. ¿Os habéis dado cuenta de que ahora todo es tóxico? El otro día, en el metro de Madrid, escuché a un adolescente, 17 años, 16 años, que le decía a su amiga, tía, mi novio es tóxico. Claro, y hay libros sobre la toxicidad. Claro, yo me pregunto, ¿hay alguna persona tóxica en esta sala? Porque yo pregunto siempre y nunca encuentro a nadie. Quiero entrevistarlo. ¿Sabéis por qué no hay ninguna persona tóxica en la sala? Vamos a averiguarlo. ¿Alguna vez te has levantado así? Es más, ¿alguna vez también te has acostado así? Claro, entonces, si tú has sufrido esta situación que decíamos que la motivación es contextual, claro, tú dices, tú eres tóxico, ¿seré tóxico? Os voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Todos somos, todos podemos ser tóxicos, entre comillas, pero no somos las personas tóxicas, nuestros comportamientos lo son. Nuestros contextos de trabajo lo son. Nuestras relaciones lo pueden ser, pero las personas nunca podemos ser tóxicas. El mayor insulto que hay ahora mismo en las empresas y el mayor acoso es llamarle tóxico a alguien. Porque es que eso no te lo quitas encima, esa etiqueta. Todos podemos comportarnos de forma tóxica en función de la motivación, de los contextos, de los objetivos. La persona que es feliz en una empresa con su mesa, su ventana y su plantita la cambian al sótano y se vuelve tóxico. Lo tóxico es el sótano. Por eso se habla tanto de inteligencia emocional, entre comillas, es una palabra muy usada, tanto como motivación. Talento es lo que haces con lo que sabes, pero también lo que haces con lo que sientes. La inteligencia emocional no es gestionar las emociones. Las emociones no se pueden gestionar. Lo que se puede gestionar es la vida para tener mejores emociones. La autoestima no se puede levantar. Levántate la autoestima. ¿A dónde? Lo que puede es mejorar tu vida para sentirte más poderoso y más feliz. Así que tenemos que conseguir esto en los contextos laborales. Un profesional es alguien que necesita a otro profesional. Esa es la única reflexión que tenemos que hacer cuando estamos hablando de la cultura. Moraleja. Oye, pues sé tú mismo, a menos que sea mejor que no. Claro, diría, ¿y mi felicidad para cuándo? Hemos hablado mucho de motivación. ¿Para cuándo mi felicidad? Yo que soy, ya digo, muy académico, muy de mirar estudios, muy de revisar investigaciones, yo he encontrado tres cosas que hacen que las personas seamos felices, aunque yo prefiero la palabra próspero. Uno, que no haya miedo en la empresa. Que no haya miedo en la empresa, ni en la pareja, ni en otros sitios. Desarrollo profesional y relaciones personales. Esas son las tres cosas que no hacen felices. Yo os preguntaría, claro, yo quiero ser feliz, quiero estar en mi zona de confort. Que ahora parece que todos tenemos que salir de la zona de confort. Y a mí cuando me dice alguien, sal de la zona de confort, yo le digo, sal tú, piltrafilla. ¿Está en su zona de confort o no? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí está en su zona de confort. ¿Sabéis por qué? Porque la zona de confort no es el sitio donde estás cómodo, es el sitio donde estás motivado. Y las personas solo salen de la zona de confort por dos razones. Porque le echen, aunque luego pongan en el currículum, dejé una vida maravillosa por emprender mi empresa. Te echaron, coño, te echaron. O dejan una zona de confort. ¿Por qué? Porque encuentran otra zona de confort. Porque ya no están tan confortables, aunque la gente desde fuera piense que eso era un sitio donde estaban a gusto. Moraleja. No salga de tu zona de confort, hazla más grande. Podemos añadir... Podemos añadir, para darle más fuerza a la frase, no salga de tu zona de confort, hazla más grande, piltrafilla. Entonces, un directivo no tiene que decirle o un compañero a nadie que salga de ningún sitio. Lo que tiene que es ayudarle a que esté más a gusto, que esté más motivado y que sea más profesional. ¿Cómo podemos diferenciar el ánimo de la motivación? Y así cerramos cuando hablamos del concepto motivación, porque todo el mundo dice te veo hoy poco motivado, te veo hoy poco animado. ¿Verdad? Es complicado. Tienes mala actitud. De la actitud hablaremos otro día. ¿Cómo diferenciarlo? Os voy a pedir que nos pongamos de pie 30 segundos, por favor. Dejáis las cosas con cariño. Y vamos a diferenciar entre el ánimo y la motivación de una forma muy sencilla. Pensad que estáis muy tristes. Brazos abajo, postura corporal un poco caída. Estáis tristes, de hecho me estoy poniendo más triste yo de veros. Y vamos a mejorar nuestro ánimo. Muy sencillo. Tenemos que saltar a mi ritmo muy despacito. Muy despacito. Uno, dos, a mi ritmo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, palma, nueve, diez, once, vueltecita, 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 vueltecita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Motivar no es dar ánimos. Las emociones fluctúan. Es muy fácil animarnos, pero es muy difícil motivarnos porque necesitamos un contexto, un objetivo, unos motivos. El ánimo se puede gestionar con el deporte, con el ejercicio, con la actividad, pero la motivación requiere una planificación y mucho cariño. Muchas gracias a todos. Gracias.